El Guadalajara en este momento entiendo que dio una presentación digna para ser eliminado. No alcanza. Si pierde el siguiente clásico en el Akron, ¿qué papas con el mi querido Gago? Es que volvemos, ¿no? Me venden todas las formas. Las formas es lo importante. Es como juegues, como hoy, como... Hoy, no sé, yo soy Gago y yo salgo caliente, ¿no? Claro. Sobre todo porque estuviste 2-0. Estuviste 2-0 en el partido, ¿no? A un gol. Y me voy caliente de que carajo se nos fue esto y los tuvimos y jugamos bien y nos rompimos la guardia y todo. Y estoy caliente. Me importa un bledo las formas. Perdimos, ¿no? Ay, no. Me voy contento. Sí, es que jugamos bien. No, qué bien. Todos contra... No, ya, ya. Pero es el discurso. Pero a ver, dime una cosa, Joe. A ver, hablemos en serio. Dime una cosa. ¿Qué técnico no te da ese discurso? Es tribunerísimo. No, pues no me jodas. Hay que salir caliente. Yo estoy con Ceci también. América debe estar preocupado. Le siguen haciendo goles por arriba. Pero por supuesto. Le siguen así. Y si quieres hacer campeón, va a llegar un equipo bueno y te va a vacunar. A ver, pero tú diles, por favor, algo. Si jugando así avanzaron... Creo que el América no... No, no. Sí, pero sacó el llanto de la liga. Sí. Ojo. Lo único que saben, que obviamente, Gago, si ya no pudo con la conca, va a querer llevarse a fuerza la de la liga, el clásico de la liga. Y que sí se puede, porque quiten ese gol que regaló Mozo, ¿no? Y si se vuelven a enchufar, como lo hicieron hoy, como equipo, colectivo, pues que por supuesto que se puede. Porque el América también tiene que pensar en evitar esos errores que de repente se le salen. Llevaban ya su rachita buena de estar jugando muy bien. Pero a ver, estamos viendo también el América que también le pasa, ¿eh? Sí. También están cometiendo esos errores. ¿Y quién se iba a imaginar que le iban a meter tres a Malagón? Tres. Totalmente de acuerdo. ¿Quieres escuchar a tu entrenador, André Yardín? Sí, no, vamos a escucharlo. Que seguramente este estratega brasileño debe de estar caliente, molesto, a pesar de haber avanzado. Y seguramente, sin escuchar las declaraciones, va a decir lo siguiente. Avanzamos, pero tenemos cosas por mejorar. Pero nunca se va a animar a decir lo que dice Cecilio, de que tengo chuchi chuchi. Sí, escuchemos las declaraciones de André Yardín. ¿Cómo describiría también lo cómodo que de repente se siente su equipo sin balón, que ya lo hemos visto en varios de los partidos, ceder un poco la iniciativa para esa herramienta de la que nos hablaba la semana pasada, que es el contragolpe? Todas estas facetas que le hemos visto diferentes a la América, ¿cómo las ha ido trabajando y qué tan cómodo se siente con cada una de ellas? Gracias. Bien, buenas noches a todos. Primero, es importante celebrar la clasificación. Son partidos de 180 minutos. Es diferente de partidos de liga, donde cada partido te vale tres puntos. Este, lo que importa es el agregado. Y en este sumatorio, bien, nos salimos bien. Sabíamos desde el inicio, yo avisaba que son partidos duros, clásicos como este. La grandeza de este clásico, la grandeza del rival, los dos equipos conlojadores que tienen, tienen siempre que, para mí, ser partidos duros, parejos, decididas en detalles. Entonces, por veces puede pasar partidos como lo primero partido, pero no es lo normal. Lo normal son partidos más peleados y más justos en el placar. Pero bien, buenas sensaciones a partir del segundo tiempo. Creo que el intervalo nos eche muy bien. Conseguimos cambiar algunas cosas que nos trouxeron de vuelta al partido. Más dominantes, más proponiendo, conseguiendo generar situaciones importantes de gol. Cuando se repiten partidos muy, muy cerca, en poco tiempo, el rival va entendiendo. Y esto es un punto. Nosotros preferimos, en estos dos partidos, no variar mucho y encontrar un equipo que jugaste estos dos partidos. Y Chivas buscando siempre algún plan distinto, encajar las piezas. En el primer partido no les salió bien, pero hoy, en el primer tiempo, creo que plantearon muy bien el juego. Nos trabaron un poco. Nuestro equipo se tardó a encontrar espacios para conseguir jugar. Y por esto hay que celebrar el intervalo, porque vas en una partida decisiva como esta, un clásico, perdiendo de 2 a 0 el rival ya jugando por un gol. Y tú haces, buscas el empate en 15, 20 minutos con la forma que buscamos. Significa que somos fuertes mentalmente, somos capaces de encarar momentos difíciles como este, de una forma muy frontal y buscar lo que queríamos, que era lo más importante de la clasificación. En el primer tiempo que no fue de lo mejor de la América, ¿en dónde encuentra usted lo que pasó en ese primer tiempo? Porque fue una cara totalmente diferente, incluso de los que vimos contra Tigres, de los que vimos contra Chivas en el partido de ida. ¿Dónde encuentra el error en ese primer tiempo que casi le pudo haber costado la eliminatoria? Y también si nos puede decir qué fue lo que le sucedió a Israel Reyes que vimos que salió en ambulancia. Bien, es siempre muy temprano analizar el juego luego que termina. Necesito una noche poder mirar el otro día donde consigo entender un poco mejor. Pero las sensaciones de dentro del partido es que para mí son dos puntos cruciales. Primero, el rival con una forma de nos presionar, que de esta vez se vio muy bien. Y ahí nos quitando espacios, nos tirando jugadores importantes en nuestra fase inicial de construcción, teniendo pocos espacios y pocas ventajas. Entonces no conseguimos generar un buen inicio de juego y esto te mata a nivel de construir y de dominar el rival. Y para mí un nivel de competitividad más alto. Chivas entró desde el minuto uno peleando por todas, brigando con una intensidad impresionante. Y nuestro equipo ya no nos vi con la misma energía, con la misma competitividad. Y partidos como este, si tú no compites siempre en tu máximo nivel, bien, la parte tática para mí viene en segundo plano cuando tú no igualas por lo menos la competitividad. Entonces hay que reconocer esto. Chivas entra jugando por la honra, jugando sin mucho a perder y para mí esto también marcó un poco la diferencia. Pero bien, lo más importante era la final, estarmos clasificados.